Buenas, el próximo 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y un poco en consonancia con esta fecha tan significativa, desde el municipio de Lavalle queremos trabajar sobre una exposición pedagógica, interactiva, donde podamos mostrar a las escuelas del departamento la importancia de este tema transversal que es el cuidado de nuestro entorno, de nuestra casa común y para ello habrá como stands donde se podrá de una manera didáctica e interactuando conocer acerca de grandes temas como el cambio climático, el ordenamiento ambiental, la huella hídrica y la gestión de residuos. La finalidad es profundizar sobre la educación ambiental que creemos que es importante, muy importante para transformar la conciencia especialmente de los más jóvenes y las más jóvenes del departamento para generar cambios transformadores a futuro. Está orientado a escuelas primarias, secundarias y también terciarios, terciarios o CEPJAS y CENS de modalidad para adultos. La organización y el grueso de la actividad lo organiza el municipio de Lavalle a través del área de hábitat y ordenamiento territorial y de la dirección de ambiente y se va a sumar un pequeño grupo de emprendedores que se llama pequeños verdes que brindará también información acerca de huella hídrica y nos enseñará con algún tallercito algunas un poco de las opciones que tenemos para actuar hacia dentro de nuestras casas.